de caminos para el destino. Sí, señor, y ya sabe que primero el baño amargo y después el baño dulce. Bueno, eso es en Cali. El 31 de diciembre es un día de buen comer, así que los colombianos tienen un desayuno apetitoso, un excelente almuerzo y una muy, muy abundante cena. Y no se le olvida el calentado al día siguiente con todo lo que quedó de esa cena. Que sabe mejor que hoy. Sí, señor, eso es verdad. Pues, Hernán Muñoz, queremos preguntarle cuál es el plato tradicional en Antioquia para esta fecha. Cuénteme una cosa, si tiene fríjoles, una arepita de casualidad y de pronto unos chicharroncitos o me va a cambiar el menú. Andrea, Juan Eduardo, pues para que se vayan antojándoles tenemos el fríjol, el chicharrón, la arepa, pero uno de los productos más vendidos sin duda alguna es los productos para el sancocho, para el guayabo de los paisas mañana primero de enero. Y es que justamente la mazorca es uno de los productos más vendidos. Estamos en plena hora pico de la central mayorista de Antioquia. Los paisas se madrugaron para comprar el mejor producto. Miren, estamos en el local 58. Bienvenido a Noticias RCN. ¿Y cuál es ese producto que más se está vendiendo a esta hora de la mañana? Buen día. El producto que se está vendiendo en el día de hoy, el aguacate, la uva y la mandarina. La uva, por supuesto, para los 12 deseos, que es muy tradicional en Medellín y algunas otras frutas. Pero les queremos también hacer otras recomendaciones. El chorizo, la carne, la sopa y otros elementos que son claves para esta cena y para los alimentos de mañana primero de enero. En la cocina antioqueña ya se preparan los platos para darle la bienvenida al 2019. Nos reunimos en familia, mis papás, los nietos, los hijos, los yernos y compartimos en familia natilla, buñuelos, empanadas. Las empanadas son el atractivo en muchas viviendas para quienes están de visita, disfruten de la tradición de la cocina antioqueña. Estas empanadas son de carne, carne. Estas no son vaticanas. Son más carne que papa. Vea. Para la preparación de la cena, algunos de los alimentos básicos se encuentran favorables en las plazas de mercado. Habichuela, fríjol. El zancocho es otro de los platos preferidos. El zancocho para fin de año no puede faltar a la Mallorca. Pero no se queda solo en las costumbres de esta región. Otros prefieren la variedad. Camarones, calamares, pulpo, langostinos. El menú está listo y la mesa está servida.